¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a este día 2 de predicciones de Qatar 2022 del Mundial de Fútbol. Así es. El día de hoy se jugó el primer partido, Qatar contra Ecuador. Se jugó y ganó Ecuador 2 a 0. Lo estoy grabando este video el día domingo. Pero como les dije, cada video de las predicciones se va a grabar 48 horas antes para que se suba un poquito antes y para que tengan tiempo de verlo y que no sea así el juego de volada para que se queme ese video porque pues ya no sería una predicción padre. Y pues el día de hoy toca los juegos, para mí, los más esperados, obviamente porque juega México. Así es. El primer juego es Argentina contra Arabia Saudita. El segundo juego es Dinamarca contra Túnez. El tercer juego es para mí el más importante, el más importante para la selección mexicana. México contra Polonia. Aquí se decide si pasamos a la siguiente ronda o si nos eliminan en grupos porque pues contra Argentina no creo que le saquemos algún punto. Y contra Arabia pues vamos a ganar, ¿verdad? Pero todos le van a ganar a Arabia. Así que, pues bueno, el siguiente juego también va a estar bueno. Va a ser Francia contra Australia. Y esos serían los juegos del día 2 de Qatar 2022. Va a ser el primero a las 4 de la mañana ahora México. El segundo a las 7, si no me equivoco. El tercero a las 10 y el cuarto a la 1 de la tarde. Y pues bueno, la dinámica es la siguiente. Vamos a abrir 10 sobres. 10 sobres y si nos toca un jugador de alguna selección es como si emitieran un gol en la vida real. Así es. 10 sobrecitos. Si no han visto el video, si aún no pasan los juegos y no han visto el video del día 1, vayan a verlo que estuvo muy bueno. Estuvimos cerca de atinarle al de Qatar contra Ecuador. Y pues bueno. Los invito a que se suscriben y activen la campanita para más videos como este. Dejen su like y comenten si les está gustando. Y comenten sus predicciones para ver si latinaste. Y si te acercas lo suficiente, te voy a poner como anclado para que todos vean tu comentario. Y pues bueno, sin más dilación, comencemos con la predicción. Y comenzamos con las predicciones. Aquí tenemos los 10 sobres con los que vamos a lograrlas, a hacer esas predicciones. Entonces, si notan que está algo raro este setup es porque no estoy en mi habitación habitual. Me regresé acá a mi ciudad natal. Y pues acá andamos grabando. Como pueden ver, tampoco me traje las estampas. Se me olvidaron, la verdad. Y tuve que pues improvisar y imprimirlas para poder hacer este video. Que la verdad es que me gustaron mucho el recibimiento. Me gustó mucho el recibimiento que le dieron al día 1. Así que vamos a hacerlo con todos los días. Y pues bueno, aquí tenemos los 10 sobres, los 10 sobrecitos. Vamos a abrir el primero. A comenzar, vamos a ver, dejen sus predicciones. Recuerden dejar sus predicciones porque al finalizar cada uno de los encuentros yo voy a ver los comentarios de ustedes. Y voy a darle like a todos y a anclar el que más se acercó. Así que los invito a que lo dejen. Ok, aquí tenemos el primer sobre. Los invito a que dejen su like. Porque ya saben que si dejan su like nos salen joyitas. Así que comencemos con el primero. Vamos a ver que tenemos por aquí. Lo abrimos con cuidado. Y no nos spoileamos. Y tenemos uno de Japón. El día de hoy no juega ningún japonés. Así que el día de hoy no nos sirve. Aquí un amigo japonés. Tenemos a uno de Serbia. Lukic de Serbia. Tenemos por acá a Lucas Paquetá de Brasil. Nada mal, jugadorazo. Pero pues por ahorita no juega Brasil. El estadio Lusail. Muy lujoso ese estadio. Muy, muy lujoso. Y un jugador de Holanda. No, no juega. No nos tocó ninguno. Puesto ahorita a hacer nada para nadie. Primeros 10 minutos del encuentro. Y ningún gol en los encuentros. Ok. Vamos con el siguiente. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Minuto 10 al 20. Vamos a ver cómo va este... Este... Este sobre. A ver qué... Uy, ya vi. Ya vi el primer gol. Ya vi el primer gol. Tenemos por aquí el equipo de Alemania. Ok. Tenemos por acá el equipo de Bélgica. Tenemos... ¡Oh, gol! ¡Gol, banda! Gol Héctor Herrera. Héctor Herrera. Anota el primero para México. El primero para México. Héctor Herrera. Grande HH. Grande HH. El primer gol. El primer gol para México. Así, así lo quiero, eh. Así lo quiero. Primer gol. Rapidito. Antes del minuto 20. Nada mal, eh. Nada mal. Y también Túnez se adelanta en el marcador contra Dinamarca, eh. Ojo con eso, que los daneses son favoritos, eh. Son favoritos los daneses, pero ojo con Túnez, eh. Ojo con Túnez. Vamos con el siguiente. Ya me emocioné, eh. Ya me emocioné con ese golazo de México. Vamos a ver qué nos toca en este siguiente. Sobre. Hasta ahorita ningún gol de Argentina, eh. Hasta ahorita ningún gol de Argentina. Ok. Veamos quién tenemos por aquí. De Croacia. Croacia por acá. Tenemos el escudo de Senegal. Ok. No da nada para nadie. ¡Bol! Gol de Francia. Iba a decir de Brasil. Gol de Francia. Se adelantan los franceses contra Australia. Y ojo que los canguros fueron los que eliminaron a Perú, eh. Ojo que a lo mejor mis amigos peruanos dicen de qué. Que los golen. Que los golen. Tenemos aquí a Costa Rica. Y a Italia campeona de 1938. A ver, vamos a ver si puedo poner aquí un poco más de luz. Ahí está. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Qué es esto? Se está poniendo bueno, eh. Se está poniendo bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Argentina. Sigue sin responder, eh. Sigue sin responder Argentina. Vamos a ver. Tenemos por aquí a Holanda otra vez. Holanda. El portero de Holanda. Nos están saliendo muchos holandeses. Australia. Empató Australia. Empató Australia con Mitchell Duke, eh. Ojo. No. No mames. No, 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 no. ¿Cómo que gol de Polonia? ¿Cómo que gol de Polonia? No. Impresionante. Impresionante. Gol de Polonia. Se empata el encuentro. Se empata el encuentro. Me lleva la patada. Hijo de su madre. No, no, no. Por favor. Vamos México. Vamos México. Sí se puede. Sí se puede, banda. Sí se puede. Tenemos que ganarle a Polonia, eh. Es indispensable. Indispensable ganarle a Polonia, banda. Lo tenemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos por acá a Borna Sosa de Croacia. Tenemos por aquí el equipo de Japón. Está bien. Tenemos por aquí un jugador de Marruecos. Este pelón. Tenemos el equipo de Corea del Sur. Y tenemos gol. Gol de México. Vamos, mi Gallardo. Mi Gallardo, que eres malísimo. Pero como te amo, Gallardo. Gol de México. Gol de México. Se adelanta, se adelanta. Nos empataron, pero nos adelantamos 2 a 1. 2 a 1 está perfecto. Hay que seguir así, seguir así. Vamos, vamos, vamos que aún sigue. Vamos que aún sigue. Aún faltan sobrecitos, así que no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Y ojo que el equipo, el juego de Argentina contra Arabia no se ha movido, eh. No se ha movido el juego de Argentina contra Arabia. Así que vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos un brasileño. Ok. Tenemos por acá. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo que Camil? ¿Cómo que de Polonia, banda? De Polonia. De Polonia. Gol de Polonia. Gol de Polonia. 2 a 2. Va a ser un juegazo, eh. Va a ser un juegazo. Senegal. Marruecos. Ghana. Y casi miro. Ay, casi miro. Ay, casi miro. Y ninguno. Ninguno. Para nadie. Hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Cuántos? ¿Cuántos sobres faltan? Van. Ya vamos más de la mitad. Más de la mitad. Y hasta ahorita el encuentro es 0-0 de Argentina. 1-0 de Túnez contra Dinamarca. Tenemos 2 a 2 de México contra Polonia. Juegazo, eh. Juegazo. Y Francia 1-1 contra Australia. Así que vamos, ¿ok? Hasta ahorita vamos bien. Vamos a ver con el siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Vamos a ver quién nos toca por aquí. Vamos a ver quién nos toca por aquí. No nos spoileamos. Aunque ya vi que ves de Camerún. Tenemos un amigo BTS de Corea del Sur. Tenemos uno de Suiza. Tenemos de Francia. Gol de Chouameni. Gol de Chouameni contra Australia. Golalazo por aquí. 2-1 se adelantan los franceses, eh. Brasil por acá. Y Chupo Moutin, Chupo Moutin por aquí de Camerún. Últimos tres sobres. Últimos tres sobres y no se ha movido el juego de Arabia Saudita contra Argentina, eh. Ninguno de Arabia, ninguno de Argentina. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Casi, eh. Casi por aquí. Tenemos uno de Bélgica. Torgan Hazard. Tenemos por aquí a Al Joub Stadium. Tenemos un gol. Gol de México. Pero es que como que me consterné porque había Diego Lainez y Dieguito Lainez no va a ir al Mundial. Pero bueno, tres a dos, tres a dos. Por favor, que así se quede, eh. Por favor, que así se quede. Gol de México. Gol de México. Tenemos por aquí. Gol Diego Lainez. Nada mal de Ganes. Nada mal de Ganes. De Ganes de Gana. Y de Uruguay. Tres a dos. Vamos tres a dos México. México tres. Polonia dos. Va a ser un auténtico juegazo. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Últimos dos sobres. Últimos dos sobres de la predicción. Hasta ahorita vamos 0-0 Argentina-Arabia. 1-0 Túnez-Dinamarca. 3-2 México-Polonia. Y 2-1 Francia contra Australia. Hasta ahorita van considerablemente realistas. Menos el de Argentina contra Arabia. Porque seamos sinceros. Argentina, como dicen los argentinos, le va a romper el orto a Arabia. Le va a romper el orto a Arabia. Impresionantemente. Pero bueno, últimos dos sobres. Recuerden que siempre les digo que si se quedaron los últimos dos sobres. Coméntenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios para ayudarme a su respectivo like. Y díganme, Juanca, dame mi like. Yo me quedé hasta los últimos dos sobres. Así que pues bueno, últimos dos sobres. Vamos con eso. Vamos con eso. Lo tenemos por aquí. Lo abrimos con cuidado. Lo abrimos con cuidado. Hasta ahorita ninguno de Argentina... No. 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 Ecuador. Portugal. Inglaterra. Portugal. Y gol de Arabia Saudita. Gol de Arabia Saudita. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Me estás diciendo que Argentina pierde contra Arabia Saudita? No me lo, no, guacho. No, guacho. No, pero no. Arabia Saudita. Arabia Saudita se ve reflejado en el marcador. Esto es impresionante. Esto es inverosímil. Pero bueno, último sobre. Si te gusta esta dinámica, déjamelo saber en los comentarios. Dale like. Suscríbete. Activa la campanita porque esto se viene siempre en todos los días del Mundial. Último sobre. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Dinamarca. Dinamarca anota el gol del empate contra Túnez. 1-1. No se empate el marcador en el juego de Dinamarca contra Túnez. Serbia por aquí. Ecuador por acá. Australia empata contra Francia. Y nos toca uno de Senegal. No lo puedo creer. Se termina el encuentro. Se termina el encuentro. Así quedarán según las estampas de Bayhuanca. Según las estampas de Bayhuanca, el encuentro termina. Arabia gana 1-0 contra Argentina. Eso es prácticamente imposible. Pero si sucede, regalo... Si Arabia le gana a Argentina, regalo 10 cajas en mi canal. Así se las pongo. Así se las pongo. Si Arabia le gana a Argentina, regalo 10 cajas del álbum del Mundial en mi canal. ¿Ok? Ahí se las dejo. Tenemos Dinamarca contra Túnez. 1-1. México contra Polonia. 3-2. ¡Vamos, México! ¡Vamos! Y Francia 2-2 contra Australia. Estuvo muy chido. Me gustó. Déjenme lo acerco así un poquito más para que se vea. Estuvo muy buena esta dinámica. Me gustó. Pero pues bueno, vamos a ver si se cumple. No lo sé. No lo sé. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Mándame un mensaje por Instagram. Díganme Juanca. Yo me quedé hasta el final. Mándame screenshot de que están viendo el video por Instagram. En serio. Si me lo mandan, yo lo subo en mi story. O sea, si me mandan un story de que están viendo mis videos, mándenmelos porque me causa mucha felicidad. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente, en el día 3 de Qatar 2022. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Adiós.